Una sensación hermosa hoy asumir como Director General del Servicio Penitenciario es lo que yo abracé, lo que me amé, lo que mamé de chico y lo que me formé para llegar a esto. Agradezco al Gobierno, a nuestro Gobernador, al Doctor Herrera Guata, al Doctor Marcelo Pérez que confiaron en mi persona para conducir la institución. Trataremos de trabajar mucho para lograr los objetivos y los lineamientos del Gobierno. Así que desde ahora ya empezamos con nuestro equipo de trabajo a recorrer las unidades penitenciarias, que son ocho en toda la provincia, y bueno, ver las situaciones de cada una, ver el personal, los internos, la población penal. Y bueno, después lo de Guaraní, obviamente, uno tiene un proyecto, como decía, el año pasado perdimos una final, que bueno, por situaciones X a nosotros, no deportivas, la perdimos. Y habíamos armado un plantel, armamos un plantel muy competitivo, con jugadores de mucha jerarquía, con muchos sueños, no solo del presidente, sino de parte mía y de todo el plantel, que la siguen teniendo porque hay para pelearla. Y desearle lo mayor de los éxitos y agradecerle de corazón a Patricio, a su comisión directiva, a todo el hincha franjeado, que realmente fueron muy respetuosos conmigo, inclusive en esta situación supieron comprender que me llamó el servicio y bueno, hoy estoy acá. Pero sin dudas que voy a estar presente como un hincha más, porque soy hincha de Guaraní, voy a estar alentando y ojalá Dios quiera que Darío encuentre el equipo y pueda ascender, porque eso es el objetivo. ¿Cómo fue? Estabas planificando la semana de entrenamiento y te llama el ministro de Gobierno. Sí, yo había viajado a Buenos Aires a llevarlo a mi hijo, que juega en Inferiores de Buenos Aires. ¿En Huracán, en Huracán? Y el martes me empiezan a mandar audio de una radio que había sacado unos audios que iba a asumir como director. Bueno, yo desconocía la situación porque realmente a mí no me había llamado nadie. Y bueno, el miércoles también siguieron insistiendo, se siguió hablando de lo mismo. Había hablado con el presidente, con Patricio, le había dicho, mirá, Patricio, son todos rumores, no se sabe nada. Hasta que apareció el llamado y bueno, me informaron el miércoles que iba a hacerme cargo del servicio y lo primero que hice es hablar con Patricio e informar la novedad. Pensé por ahí que se lo iba a tomar mal. La verdad que Patricio, muy emocionado, lloraba por una situación mía que también, bueno, a mí también me dolió mucho dejar la institución, pero te lo repito, feliz de hoy hacerme cargo de la institución que uno ama. El ministro remarcó mucho esto de humanizar la tarea. Desde el servicio penitenciario, ¿cómo se trabaja en eso? Mucho, como había dicho yo, en la impronta del gobierno es la educación y el trabajo. Nosotros vamos a trabajar mucho y a fomentar mucho, de tratar de firmar convenios con instituciones, de realizar muchos talleres con la población penal, de que el interno salga capacitado con un oficio que le sirva a la sociedad el día de mañana que no sea excluido de la sociedad, que estudie del secundario. Trataremos de firmar un convenio, si podemos firmar un convenio con algún instituto universitario para hacer una carrera terciaria. Recién nos estamos sentando, pero tenemos muchas ganas de trabajar muchísimo en todas las unidades, así que muchas instituciones nos van a abrir las puertas para poder firmar algunos convenios y empezar a trabajar en oficio con los internos. Se habla mucho desde afuera, se conoce poco realmente. Hay que trabajar, invertir mucho en infraestructura por la población carcelaria, pregunto. Mirá, yo, ayer nos hicimos cargo, a partir de hoy ya vamos a salir a caminar en las ocho unidades y los tres anexos que tenemos en la provincia para ver la realidad in situ en el lugar, a ver qué nos falta, cómo están, a ver todo, porque tenemos internos federales, tenemos internos inimputables, tenemos procesados y condenados todos los delitos de la provincia de Misiones, todo lo que ocurra dentro de Misiones la tenemos nosotros, así que son internos que han cometido distintos tipos de delitos. Y bueno, en base a eso nos empezaremos a manejar para ver la realidad de las unidades penitenciarias.